Pasaron unos días muy, pero muy convulsionados que afortunadamente volvieron a la calma, pero que nos dieron pie para recordar el gran sueño de unidad del libertador Simón Bolívar. ¿Qué mejor manera de revivirlo que trayéndolo en vivo y en directo a Bogotá? Sí, Bolívar estuvo aquí en Bogotá y nuestra Sandra Vélez Franco habló con él. Pasaron 177 años. Sí, 177 años desde la muerte del libertador Simón Bolívar para que volviera a pisar los corredores de su casa, la Quinta de Bolívar, en Santa Fe de Bogotá. Con paso lento recorrió todos los rincones en donde alguna vez amó, soñó y sufrió. Entró al comedor donde trataba de reconocer aquellos muebles todavía conservados y desde su habitación buscó por la ventana el recuerdo de Manuelita Sainz, pero su ausencia se hacía evidente en su rostro. Por último se sentó en su hamaca y comenzó un monólogo ante decenas de invitados. Invitados a quienes nunca antes había visto con ropas desconocidas que lo miraban con cierto asombro bajo la llovizna. Curiosamente en este monólogo se narraba parte de su vida y el angustioso tiempo en que lo rondaba la muerte. Que la noche inabarcable de la muerte sea como tu misteriosa carne delicada. Obra en la que un hombre del siglo XIX reencarna en uno del siglo XXI solamente con este ritual. Así es como el reconocido actor Sebastián Ospina hace su transformación. Un ritual que en el último año ha realizado muchísimas veces para interpretar al libertador en la obra Agonía. Agonía trata sobre los últimos meses en la vida de Simón Bolívar, el viaje del destierro y de la muerte. Es un viaje de Simón Bolívar por el río Magdalena hasta que muere en San Pedro Alejandrino el 17 de diciembre. Esa misma ruta recorrió Sebastián con su monólogo siguiendo las huellas que Simón Bolívar dejó a orillas del gran río de la Magdalena. Yo comencé un lunes en Girardot y terminé un lunes en Cartagena. Todo esto en una semana, muy intenso, porque era desplazarse por el río, organizar la función, presentarse y viajar a la siguiente población. Una agonía basada en la hermosa y extensa obra del escritor y poeta payanés Víctor Paz Otero. Bolívar con su pequeña estatura es encarnado con la estatura un poco desmesurada de Sebastián, pero la gente nadie se da cuenta, porque Sebastián no está representando a Bolívar. Yo creo que más bien trata de encarnarlo y el alma no tiene estatura, pero la emoción sí. Y Sebastián ha trabajado con esa intensidad y con esa emoción y ha sido maravilloso este experimento de volver a traer, a volver a la vida. Y de qué manera. Para aquellos que durante 50 minutos fueron transportados a través del tiempo, esta es una obra magistral. Me gustó, me creí el personaje y eso es importante. Sentí un momento que estaba delante de una especie de libertador. Y más aquí, en la Quinta de Bolívar, en donde sigue fresco su aroma y vivo su recuerdo. Un recuerdo que genera sentimientos muy diversos en los espectadores. O sea, si hablas de sensaciones, la sensación es la de la desolación y la de la muerte. Y lo impresionante que es estar en este lugar, en este sitio donde el mismo libertador sintió y pudo haber pensado esos pensamientos que hoy vemos vueltos a obra de teatro a través de ese maravilloso texto. Muy impresionante. Un maravilloso texto publicado en seis libros que Paz demoró muchos años en escribir y que hace parte de su colección Bolívar, en la que rescata facetas del libertador desconocidas para todos. Bolívar, además de ser un guerrero, fue mucho más también un gran poeta, un gran amante, un gran amador, un hombre de una sensibilidad a veces desquiciada. Y curiosamente, ese Bolívar no circula mucho por las páginas de la historia. Tal vez, no creo que sea gratuito que nuestra historia esté tan vinculada a eventos bélicos y sangrientos. Si nuestro ídolo, nuestro héroe, nuestro mito único y principal, lo hemos exaltado y ensalzado con los ornamentos del guerrero y lo hemos despojado de las luminosas armas, entre comillas, que regala la poesía. Un Bolívar que seguirá viajando por el mundo de la mano de Sebastián Ospina, viviendo los escenarios y las tablas para jamás volverse a ir. Un Bolívar que seguirá viajando por el mundo de Sebastián Ospina,